Hoy te traigo la receta de un delicioso chicharrón casero bien crujiente para que veas el Super Bowl o simplemente para que lo disfrutes con los amigos acompañados de toda tu familia. Mi nombre es Isaiah Rodríguez y hoy vamos a cocinar este delicioso chicharrón casero que está bien crujiente. No te pierdas el paso a paso y las recomendaciones para que te quede así de rico. Comenzamos. Estaremos utilizando la estrella principal de esta deliciosa receta. Aquí tengo 3 libras de panza de cerdo o pork belly como también se le conoce. Aproximadamente es un kilo y medio. Todos los ingredientes que vamos a utilizar te los voy a ir listando y también te los voy a dejar en la cajita de descripción y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. Vamos a cortar la panza de cerdo de unos 3 o 4 centímetros de grosor aproximadamente. Aproximadamente puedes cortarlo al tamaño que tú prefieras. Y mira te voy a contar algo que me sucedió cuando compré la panza de cerdo o el pork belly. El carnicero se confundió y me estaba dando panza para ser menudo. Y yo le dije sabes que esta no es lo que yo quiero. Yo necesito panza de cerdo para hacer chicharrón. Lo que es la panceta. El pork belly. Me dice ok disculpa. Te lo comento para que no te vaya a pasar y te pongas listo. Cuando pidas la panza de cerdo asegúrate que sea como esta. Que sea para hacer unos deliciosos chicharrones. Y así vamos a cortar toda nuestra panza de cerdo que nosotros vayamos a estar utilizando. Este delicioso chicharrón lo puedes utilizar para una buena botana con un delicioso guacamole. Que es con lo que lo voy a disfrutar porque este chicharroncito créeme que va a quedar para chuparse los dedos. Que también esta receta la puedes disfrutar ahora en San Valentín. Para consentir a esa persona especial para una deliciosa botana pasarla rico con una buena copita de vino. Y disfrutar de esos momentos maravillosos en compañía de esa persona especial que tienes. Una vez que tenemos todo listo le vamos a poner sal y pimienta al gusto. Yo le estoy poniendo pimienta recién molida que le va a dar ese toquecito y ese sabor maravilloso. A nuestros deliciosos chicharrones que van a quedar bien crujientes para que los disfrutes en tu casa. En compañía de tus amigos viendo tu deporte favorito o simplemente para disfrutar de una buena película. Le vamos a poner sal y pimienta de los dos lados para que todo quede bien sabroso. Y mira si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte a tu canal El Sabor Latino. Canal de recetas fáciles. Aquí vas a encontrar muchísimas recetas muy fáciles y bien ricas para que las disfrutes. Las prepares en tu casa en cualquier momento y en cualquier ocasión. Recuerda que El Sabor Latino lleva sabor a tu mesa y además es completamente gratis. A cambio vas a recibir muchísimas recetas muy ricas para que consientas a toda tu familia en cualquier momento y ocasión. Y mira ya nuestra pancita de cerdo o nuestro pork belly ya está quedando bien marinadito. Si quieres lo puedes dejar reposar en el refrigerador por alrededor de unas dos horas aproximadamente. O los puedes meter directamente en el horno para que se empiecen a cocinar. Yo voy a estar utilizando una charolita. Le vamos a poner un poquito de aceite vegetal o aceite de girasol. El aceite que tú tengas en tu casita. Lo untamos muy bien para que todo quede bien engrasadito. Y ahora si empezamos a acomodar nuestro pork belly. Lo vamos a poner con la carne hacia abajo dejando el cuerito en la parte de arriba. Para que se empiece a dorar. Y esta receta de chicharrón casero te quede bien crujiente para chuparse los dedos. Una vez todo listo lo llevamos al horno que ya lo tengo precalentado a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Y lo vamos a cocinar por una hora y 20 minutos. A la mitad del tiempo le vamos a dar vuelta. O sea que viene siendo a los 40 minutos vamos a voltear nuestro chicharrón para que se vaya cocinando de los dos lados. Recuerda que lo estamos cocinando por una hora y 20 minutos. A los 40 minutos le vamos a dar vuelta. Y lo seguimos cocinando 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados por 40 minutos más. Ahora mira, después de ese tiempo vamos a retirar toda nuestra panza de cerdo, nuestro pork belly. Lo vamos a quitar del horno y esta mantequita que tú ves aquí la vamos a transferir a un sartén completamente amplio. Y con esta manteca vamos a terminar de darle ese toque crujiente a nuestros deliciosos chicharrones. Una vez que el sartén está caliente, el fuego de la estufa lo tengo a fuego medio bajo, la temperatura tiene que estar controlada para que el aceite no empiece a brincar y te vayas a quemar. Lo puedes ir haciendo de uno por uno, los vas a freír de unos 5 a 6 minutos solamente y los retiramos. O puedes ahorrar tiempo poniendo todos los chicharrones a freír. Ponemos todos los chicharrones y los vamos a freír hasta que estén bien doraditos y bien crujientes. Recuerda que el aceite tiene que estar a temperatura controlada para que no vaya a brincar, vaya a salpicar y te vayas a quemar. Y así vamos a freír todos los chicharrones hasta que tú veas que están bien crujientes. Este proceso dura de unos 5 a 6 minutos. Chicharrón casero bien crujiente desde la comodidad de tu casa. Después de ese tiempo los retiramos del fuego, los ponemos en un platito con servituallas o papel absorbente para quitarles el exceso de grasa. Y estos chicharrones ya están listos para que los disfrutes viendo tu deporte favorito o simplemente disfrutar con todos tus amigos. Y mira nada más, hay con su permiso mi gente bonita, disculpen por el antojo, pero estos chicharrones están súper súper ricos. Y esta receta la voy a acompañar con un delicioso guacamole que está para chuparse los dedos. Y mira nada más, que crunchy ha quedado. Para los amantes del chicharrón, esta receta les va a encantar porque están bien sabrosos. Y ahí con su permiso mi gente bonita, yo tengo que probar estos deliciosos chicharrones. Deliciosamente rico. Y mira, para que no compres el guacamole, al final de este video te voy a dejar una tarjeta para que prepares este delicioso guacamole que está bien rico. Estos chicharrones se me están antojando con unas tortillas recién hechecitas de maíz o de harina con un buen pedazo de queso bien rico. Espero te haya gustado la receta, si es así, regálame un like, compártenos en tus redes sociales para poder llegar a más personas y que todos disfruten de estos deliciosos chicharrones caseros, bien crujientes en la comodidad de su casa, viendo su deporte favorito o simplemente consintiendo a toda su familia. Y bueno mi gente bonita, yo me quedo aquí disfrutando de estos riquísimos chicharrones crujientes. Los vemos en el siguiente video, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Disfruta. ¡Suscríbete!